Música Formalmente inició la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana en Poza Rica, Veracruz Evento realizado en el domo de la Plaza Cívica 18 de marzo Autoridades civiles y militares estuvieron presentes El alcalde Sergio Lorenzo Quirós Cruz mencionó lo importante de esta colecta para la Cruz Roja que siempre está presente Siempre presente en situaciones de emergencia y de desastres, de tendencia, la mantiene vigente, son parte fundamental de su esencia A lo largo de su objetivo y de existencia, la labor de esta nueva institución ha sido crucial y oportuna en momentos difíciles Protegiendo, atendiendo y prestando soporte, sin distinciones ni miramientos A todos aquellos que lo han necesitado en situaciones de angustia y zozobra Todos nosotros somos potenciales beneficiarios de sus servicios Pues en alguna vez, en algún momento de nuestras vidas, podríamos necesitar de ella Y como siempre ha ocurrido, la Cruz Roja desinteresadamente nos guiaría el auxilio necesario Por eso exhortó para seguirla apoyando Para que por medio de su generosa aportación, podremos fortalecer a la Cruz Roja para que pueda Seguir llevando a cabo su labor que salva vidas, garantiza ayuda humanitaria y de apoyo a la recuperación Después de la ocurrencia de desastres, a la vez que promueve la protección y mejora de salud Por medio de una vida sana y segura para todos De esta manera, podremos devolver un poco de mucho que esta venerita institución Da siempre con abundancia a toda la población Hagamos esta colecta efectiva para que siga salvando vidas Para El Mundo TV, Jorge Hernández